La felicidad es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la personalidad de quien la posee de un enfoque del medio positivo y un estado de paz interior. Es definida como una condición interna de satisfacción y alegría. 10 claves de la felicidad Los hallazgos que realiza la ciencia nos ayudan a vivir mejor. Los investigadores llevan por lo menos 70 años estudiando a la gente feliz y a la que no lo es, y por fin creen haber identificado los factores que determinan esta condición. Aquí presentamos los 10 principales. Por cierto, los especialistas atribuyen a los genes un 50% del temperamento, y los demás factores conforman el resto. La ciencia de la felicidad Cómo ser feliz en el día a día Temas relacionados con cómo ser feliz Un país mide la felicidad con un índice Frases y consejos Éxito, sabiduría y felicidad Es la felicidad tan solo un estado mental, es el dinero un factor irrelevante en la ecuación que condiciona nuestras vidas, en absoluto. Las personas con un mejor patrimonio son de hecho más felices. Lo que ocurre es que a partir de un determinado nivel económico, el rendimiento de la cartera en lo que a felicidad se refiere empieza a mostrar signos decrecientes, es decir, a medida que crece nuestro efectivo, nuestra felicidad crece a un menor ritmo. Solemos acostumbrarnos a un determinado nivel de vida, y una vez lo sobrepasamos, empezamos a comparar nuestras posesiones con los demás, lo que nos hace cada vez más infelices. Los psicólogos han encontrado que el error se encuentra en un nivel de felicidad basado en lo material. ¿Cuál es su conclusión? Adquirir experiencias Los psicólogos han encontrado que el error se encuentra en un nivel de vida, y una vez lo sobrepasamos.